La cuenta de Instagram de Justin Bieber fue reactivada este lunes, 29, y los fans del artista celebraron su regreso a esa red social. Sin embargo, el cantante aseguró que la reactivación de su Instagram fue un accidente, y volvió a desaparecerlo. Justin cerró su cuenta después de recibir varios mensajes de odio en contra su nueva relación con Sofia Richie. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.